Dos enfermeras, dos licenciadas en enfermería, son dos hermanas, se acaban de salvar de morir ya que dieron vuelta, estamos cerca acá bajo el túnel en el City Mall en esta calle que conduce de las torres hacia el centro pues estas dos mujeres han resultado prácticamente ilesas aparte del susto, algunos golpes leves cabe mencionar que aquí platicábamos con uno de los policías unos metros atrás hay unas cloacas, aguas negras, esto está súper liso y esta es una pequeña curva pero no sabemos si fue producto de eso que se dieron vuelta perdieron el control del vehículo o sería exceso de velocidad, no sabemos realmente aquí están las dos muchachas, iban hacia sus trabajos pero gracias a Dios están ilesas con algún susto pero gracias a Dios no es tan grave sí, gracias a Dios estamos bien, no nos pasó nada, el susto como dice usted siempre está pero iban hacia sus trabajos íbamos al hospital escuela a trabajar ¿de dónde vienen? de mi casa ¿usted conducía? yo conducía ¿y qué fue lo que pasó? pues yo venía despacio y no sé, ahí hay agua y el carro hay unas aguas negras el carro se me barrió y perdí el control del carro bueno pero gracias a Dios no miramos nada de sangre, algún golpecito pero mire, Dios las ama, Dios las quiere, Dios las protegió ellas dijeron en el nombre de Dios, este día me va a ir bien, pasó esto pero ellas están bien esto es lo que ocurre acá, este vehículo volcado a la espera que llegue la grúa, ya está tránsito así que este es mi reporte HCH el referente de las noticias a esta hora, licenciado, con imágenes de Miguel Ordóñez, vuelvo con usted ¡Gracias! ¡Gracias!